Gloria al nombre del Señor, hermanos. Amén. Siga en esa comunión, hermanos. Siga alabando al Señor, glorificando al Señor. Todos sabemos que no son tiempos fáciles, que a veces el temor se apodera del corazón por las noticias. Vemos que otros países también están en dificultad, pero tenemos que tener claro que, como dice la palabra, dice la palabra, Nehemiah dice, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos, hermanos, no solo un cielo, sino todos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, tú lo vivificas. Todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Amén, hermanos. En medio de toda la dificultad, mi hermano, a nosotros nos quedamos a adorar y confiar en el Señor. Amén. Gloria al nombre de Cristo. El domingo pasado hubo un sanista, ¿verdad? Todos nos acordamos, nos gozábamos, como el Señor usó a ese joven, y como en medio de la alabanza, Él nos predicaba, ¿verdad? Y el Señor usaba su vida porque yo lo creo, porque hablaba a palabra del Señor. Y nos decía Él que confiáramos en Dios, que testificáramos lo que queríamos ver, que esa es la fe. ¿Verdad, mis hermanos? Que no se nos olvide. Tenemos que seguir, y seguir. Amén. Como dice la palabra, así caigan mil y diez mil, a nuestra diestra, a nosotros nos llegará. Amén. Pero si vivimos, ¿debajo de qué? De sus alas, ¿cierto? El que mora, bajo el abrigo del Altísimo, ¿verdad? Ese es el que va a estar ahí, en su calor, y para estar en el calor de Él, tenemos que estar en comunión. Amén. Que Dios nos ayude a todos. Amén. Principalmente a mí. Amén. Amén. Sigamos adorando al Señor. Vamos a decir que Él es nuestro escudo. Amén. Amén. Él es nuestro escudo. Porque Tú eres mi escudo, Tú mi fortaleza, Tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza. El enemigo no puede tocar a su esposa, la esposa somos nosotros. Amén. Amén. Así que nunca le dé la paz al diablo. Porque Tú eres mi escudo, Tú mi fortaleza, Tú eres mi gloria, y quien levanta mi cabeza. De un grito de alegría, hermano, Él es el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Gracias a ti, Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Parece que la música está más fuerte que las palmas. A ver esas palmas, ¿qué, hermano? Aleluya. Aunque un ejército campe contra mí, no llegaremos. Amén, hermano. Aunque un ejército campe contra mí, no temeré. Ya. Ya. Ya hay guerra hoy, el veneno de mí, en ti confiaré. No temeré. No temeré a ti, es mi gente que haga sitio contra mí. Aunque la tierra. Aunque la tierra. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Aunque el ejército campe contra mí. No te temeré No hay la que va a odiar del mejor de mí En ti confiaré No temeré Nadie es mi gente De dar un sitio contra mí Porque la tierra es el que me está Mi salvación está en ti Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y te levanta mi cabeza Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y te levanta mi cabeza Si te he vivido este No te estaré sin mí No te temeré Porque mi corazón Desde que me sigo este En ti confiaré No temeré a ningún hombre Que se juzgue contra mí Tú eres mi gloria Mi fortaleza Mi salvación está en ti Porque tú Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y te levanta mi cabeza Tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y te levanta mi cabeza Levántate y salva a ti Señor Levántate Y salvame Levántate Y salvame Levántate Y salvame Y salvame Y salvame Porque tú Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y te levanta mi cabeza Porque tú eres mi gloria Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y te levanta mi cabeza Porque tú eres mi escudo Tú mi fortaleza Tú eres mi gloria Y te levanta mi cabeza Amén Gracias Señor ¿Dónde está el coordinador? Que no lo encuentro Gloria a Dios Dame el pase Dijo Ricardo Aleluya Gloria al nombre del Señor Bendito sea Dios Aleluya Nos gozamos hermano Yo no soy usted Pero yo me gozo en el Señor Amén Porque le puedo alabar Porque le puedo bendecir De pronto con todas mis limitaciones Me disculpo Pero gloria al nombre del Señor Porque es un sitio para Adorar y bendecir En el nombre del Señor ¿Verdad? Amén ¿Cuántos recuerdan De qué tema habló El predicador La semana pasada? Habló de varios Pero uno en especial ¿El de qué? Dios crea de la nada ¿El de qué pasó? ¿No lo escuchó? ¿Qué cantó? Ya Usted no ayude Usted no ayude La iglesia Amén De los hijos Amén También Tema general La fe Amén Pero tocó algo Muy importante Que era Que Deón Era temeroso ¿Verdad? Pero Dios vio en él En su corazón algo ¿Quién me puede decir ¿Qué vio? Vio una fortaleza En el corazón de Jehová Vio un fuego ahí Pequeñito Él lo decía aquí Él se gozaba con su guitarra Vio algo pequeñito En su corazón Y por eso Eso pequeñito Que vio en su corazón Lo tomó Dios Y lo volvió grande Amén Y yo sé que todos Tenemos eso En nuestro corazón Porque por algo Estamos aquí hermanos Y esto no es No es algo motivacional Sino que está en la palabra Amén Aleluya Miren que hay Hay Satanás Juega con nuestra mente Y tenemos que estar Muy atentos A Jeveón Lo hacía creer Que era pequeño Y insignificante Porque dice así En el libro de jueces Dice así Libro de jueces 6.15 Entonces le respondió Ah señor mío ¿Con qué salvaré Yo a Israel? He aquí Que mi familia Es pobre En Manasés Y yo Decía Gedeón El menor De la casa De mi padre Y a veces El enemigo Nos hace sentir así Los más pequeños Los más inservibles O los más inútiles ¿Verdad? Amén 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 Cuando el enemigo Te haga creer eso Hermano Échalo fuera Porque tú eres hijo de Dios Tú eres un grande Vamos a darle un aplauso Al Señor Amén Gloria ¡Gracias! 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 Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Él es el rey, él es el rey, él es el rey de mi vida. Él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Él es el rey infinito, él es el rey infinito joven. Él es el rey, él es el rey, seré para el siervo fiel, pues mi vida con todo su amor. Él es el rey, él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Él es el rey, él es el rey, él es el rey, reina con autoridad. Eres el rey de mi vida, eres el rey, eres el rey, reina con la autoridad, un reino eterno, un reino al cielo, eres el rey que viene a su pueblo a llevar. Su reino, su reino eterno, eres el 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 re La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor La única verdad está en ti La única verdad está en ti Mi único amor Eres tú mi Señor Y por siempre te alabaré Grito de la iglesia Tú eres todo poderoso Eres grande y también tu amor Eres fuerte y posible Y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración Eres tú mi Jesús El único motivo para vivir Eres tú mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso Eres grande y también tu amor Eres fuerte y posible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y también tu amor Eres fuerte y posible Eres fuerte y posible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y también tu amor Eres grande y también tu amor Eres grande y también tu amor Eres fuerte y posible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso ¡Aleluya! ¡Eres fuerte, indesible! ¡Viva y la fe! ¡Sama tú! ¡Dios está esperando a su ritmo de guerra! Este merece la oración, la alabanza. Amén, gloria en nombre de Cristo. Recuerda que si te sientes pequeño, el Señor te hace fuerte, ¿verdad? Pero el Señor te dirá qué hacer, cómo hacerlo para poder bendecirte. ¡Aleluya! Porque a este hombre, a Gedeón, le dijo que no se sintiera pequeño porque ciertamente yo estoy contigo, dice el Señor, ¿verdad? Pero le dijo, ¿qué tenía que hacer? Tenía que derribar todos los altares. Todos los altares. Amén. Destruirlos, ¿verdad? Y hacer un holocausto con la madera que había cortado. Y a veces, gloria en nombre del Señor nos pasa, derribamos muchos altares, porque aquí estamos, ¿verdad? Es una muestra de que hemos derribado altares, ¿verdad? Pero la madera la dejamos ahí atrás y la miramos y la recordamos. Pero el Señor a Gedeón le dijo, toma la madera que son esas costumbres del mundo que tenemos. Toma esa madera, llévala juntamente y quémala. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Amén. Tenemos que hacer todos. Primeramente yo, ¿verdad? El enemigo es muy astuto, hermanos. Yo me gozaba esta mañana porque la hermanita que hizo el devocional habló de Naaman. Y yo, el Señor me estaba también a hablar sobre Naaman. Porque una cosa es sentirse pequeño, insignificante, ¿verdad? Pero a veces también nos sentimos invencibles y grandes. Y a Naaman le pasó lo mismo. Pero el Señor en su inmensa misericordia también le dijo, no, ven, si te crees muy grande, te crees muy pulido, te crees muy cototo, como dicen los chilenos, mira dentro de ti. Mira lo que tienes. Y Naaman, ¿qué tenía? Lepra. Lepra. Y muchas veces vemos lo de afuera, pero no la lepra que tenemos dentro. Y el Señor quiere que esa lepra, quiere quitar esa lepra. No por el cargo, por el puesto, por el trabajo, por el conocimiento que tengamos, hermanos. Porque eso también a veces es lepra. No que hablamos feo o que estemos enfermos. ¿Sí? Pero a veces el orgullo y la lealtad es lepra en nuestra vida. ¿Amén? O creernos más que el hermano. Pero el Señor también nos dice qué hacer y cómo hacerlo. A Naaman le dijo, ven, siete veces de rodillas, sumérgete en mí, en mi espíritu, que es el que quita toda enfermedad espiritual y física. Gocemos del Señor, hermanos. El Señor tiene respuesta para todo. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. El sana mis dolencias, me libra del mal. Perdona mis pecados, y con tu adén me hace sentar. ¿Qué quiere bendecir al Señor? Bendecir al Señor, bendecir al Señor, y todo lo que está en mí, su ronda y salta. Bendecir al Señor, 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 Él sana mis dolencias, me libra del mal, perdona mis pecados y cumbra en mi asesenta. ¿Quién está contento de estar sentado con su rey? ¿Quién está contento hermano de estar sentado con su rey? ¡Aleluya! 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 ¿Qué piensa el Señor? Vende sí al Señor y todo lo que está aquí, su nombre es alta. Vende sí al Señor, no olvides sus bondades, su nombre es alta. Vende sí al Señor y todo lo que está aquí, su nombre es alta. Vende sí al Señor, no olvides sus bondades, su nombre es alta. Vende sí al Señor y todo lo que está aquí, su nombre es alta. Vende sí al Señor y todo lo que está aquí, su nombre es alta. Vende sí al Señor y todo lo que está aquí, su nombre es alta. ¡Aleluya! 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 Ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré, me gozaré. No entiendes, no me gozaré, me gozaré, tu presencia creo, con alegre danza gritaré. Me gozaré, tu presencia creo, con alegre danza gritaré. Ante ti, ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré, me gozaré. Ante ti con gozo, ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré, me gozaré. Ante ti con gozo, ante ti con gozo, bailaré con alegre danza, celebraré, cantaré, me gozaré. Me gozaré, tu presencia creo, con alegre danza gritaré. ¡Aleluya! ¡Muchas gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Muchas gracias al Señor! ¡Cuánto lo creen! ¡Amén! ¡Señores bueno! ¡Amén! ¡Su misericordia es grande y son nuevas cada día! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Granos, cuántos tienen celular! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos tienen? ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuánto le dura la carga? algunos un día cinco horas, ocho horas y cuando se acaba la carga que hacen o que hacemos recargarlo esta es nuestra recarga alabar al Señor bendecir a Dios glorificar su nombre verdad pero cuanto nos dura esa recarga hermanos no tenemos que estar recargando somos seres humanos imperfectos y cuando dejamos para cargar nuestro espíritu cada ocho días no se, a mi no me dura la carga que sería de mi si no viniera a recargar continuamente hay calor glorifiquemos al Señor glorifiquemos al Señor vamos a saludarnos entre nosotros hermanos recarguen su hermano con una bendición amén a los huevos amén váles de su sitio hermanos glorifiquen al Señor porque el Señor es bueno su misericordia son nuevas cada día vicino disorder recarga en ti recarga recarga en ti recarga en acabos no no nunca mas informed ve da y 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 a veces nos sentimos en una cueva que no hay salida a veces ya siendo escogidos y ya siendo llamados nos sentimos pero yo quiero darle una noticia hoy ya saben con quién derrotó david a todos esos ejércitos que eran mucho más grandes con los que estaban con él en esa cueva en ese momento con los que se fueron ahí asustados amén yo sé que de pronto hay temor en más de un corazón pero si estamos bajo la presencia del señor él nos dará la victoria porque nosotros no peleamos el que pelea es él amén entonces tenemos que seguir peleando y eso lo hacemos cuando alabamos porque se destruyen fortalezas verdad cuando usted alaba y bendice al señor él está haciendo un trabajo poderoso amén vamos con una última alabanza ahí sentadito no no es el nombre de ese si ustedes no hay sentados no importa en el dolor al que vive para siempre y siempre sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria sea la honra y el poder sea la gloria 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 Sea la gloria, sea la honra y el poder. Conocer de cada día más a ti, de entrar en tu presencia y amor a ti. Deberanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. Sea la gloria, sea la gloria, sea la gloria. Revelamos tu gloria, deseamos y mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. La última letra para el Señor. 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 Para el Señor. Bendita para el Señor. Nada es difícil. Todo es difícil para el Señor. Todo es posible. Todo es posible. Bendita para el Señor. Se moverán. Se moverán. Él es Jesús. Él es Jesús. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Él es Jesús, quien venció en la cruz. Jesús resucitó y por su sangre sus heridas no sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que creer. En las montañas por la fe se moverán por su poder. Entrón y le digan al Señor, Él es Jesús. Él es Jesús, quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó. Jesús resucitó y por su sangre sus heridas no sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que creer. Él necesita su fe para mover la montaña, así que vamos a decirle una vez más, nada es difícil para Él. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que creer. Hoy, hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que creer. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Se moverán por su poder. Deje que el Señor se mueva. Se moverán por su poder. Hoy se moverán por su poder. Muévete Señor por su poder. Se moverán por su poder. Muévete Señor 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 por su poder. A tomar una lectura de la palabra Yo quiero que me acompañen en el libro de San Juan En el Evangelio Gloria en nombre del Señor Evangelio de San Juan 4 Del 23 al 25 Es cortico hermanos, amén San Juan, cortito Al San Señor, amén Gloria en nombre del Señor Vamos a leer, yo sé que ya le dimos la bienvenida A nuestro Dios, ya usted habló con él Y dice que lo necesita Todo lo necesitamos, amén Vamos a leer la palabra del Señor en una forma alternada O yo lo leo, ustedes me siguen En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Más la hora viene y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán Al Padre En espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores Busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran En espíritu y en verdad Es necesario que le adoren Amén Aleluya Hermano, aquí dice la palabra que el Señor también nos busca Amén Dejémonos encontrar Hoy Esta mañana Amén Que Gloria en nombre del Señor Todos los días son diferentes ¿Verdad? Pero que hoy no salgamos igual Amén A veces A veces decimos los que dirigimos Traiga su dificultad Traiga su problema Déjelo afuera No piense más en eso No, póngaselo hoy al Señor en sus manos Amén Alimentemos nuestra fe Para que el Señor pueda obrar en nosotros Amén Adorémosle Inteligentemente En espíritu y en verdad Amén Que lo que le digamos Que lo que los levitas cantan Nosotros lo sintamos ¿Verdad? Porque yo lo dije una vez acá Cuando le decimos al Señor Te adoro Te quiero Te amo Él lo devuelve más Porque es un Dios bondadoso Él te dice Yo también te amo Yo también te quiero Yo también te adoro Yo también te bendigo Amén Entonces hagámoslo con esa convicción hermano No importando el que esté al lado Amén No importando el que esté al frente Hagámoslo para Dios Amén Cerremos nuestros ojos Gloria al nombre del Señor Gracias Señor Gloria a Dios Gracias Gracias Cuánto le quiero dar gracias Su Rey Un día Gracias a Dios Aleluya Jesús Algo está cayendo aquí Aleluya Jesús Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré 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 Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Él está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Amor, ese algo eres tú, Señor Es tan fuerte sobre mí En manos levantaré Y su gloria tocaré Y está cayendo Y está cayendo Está cayendo Y 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 está cayendo Sanando heridas, levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Gracias Señor Aleluya